Se temía escuchar esta mala noticia de Fernando Hierro y Fernando Gago, pero ya es un hecho. Bienvenidos al canal aficionados rojiblancos. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Chivas ya tiene nuevo director técnico, se trata de Fernando Gago quien llegó hace menos de una semana. Pero rápidamente ya está trabajando en conjunto con Hierro previo al torneo del 2024. Lamentablemente para Fernando Gago, solo ha escuchado malas noticias dentro de Chivas en cuanto a los fichajes, pues no se ha logrado completar ninguno. Ya ha habido 3 de 3 fallidos. Marcel Ruiz, Chivas, tenía intención de fichar al jugador e hizo el intento una vez más. Sin embargo, para mala fortuna de Hierro, Toluca decidió renovarlo hasta 2027, haciendo imposible su llegada. Guillermo Martínez, el delantero que estaba en la mirada de Chivas desde hace tiempo, Puebla estaba dispuesto a dejarlo ir y así fue, pero Pumas nos ganó este fichaje. Gerardo Arteaga, otro refuerzo más que nos gana un equipo grande, pues el rebaño estaba interesado en entrar a la Liga MX Arteaga y de acuerdo a Fox Sports, América. Ya nos ganó este refuerzo asegurando a Gerardo como fichaje del 2024. Comenta abajo tu opinión. ¡Gracias! ¡Gracias!